Estamos saludados desde las instalaciones del Acapulco Tropical, uno de los grandes artistas mexicanos, un ritmazo que pegó desde hace muchos años, casi 45 o más. Fui fan del Acapulco Tropical desde que era niño y es un orgullo de estar con el 100 Juan de Torres, su símbolo que dejó en tantas generaciones que bailaban el carajito playero. Mi prevencio de oro, madre de 2 millones de copias, a lo nunca he visto en historia, con el tema de Acapulco Tropical. Luego viene el tema de Vicky, el segundo disco de oro, por estar en Sigues Sando en primer lugar en tiempo. Luego viene el menino de Platino, con Cariego, con Guadalquia, con Marias Puma, chingores de Platino, de oro y todo. en algún encuentro pintado en el barco de la pauta vital. Hay historias y llenas que te dan para siempre. Hay trayectorios musicales que serán marcadas con otras dos. El fin momento de la música. La sangre real de este monstruo corre por las cosas. Los integrantes que están a punto de son milanes y grandes. Más de cinco décadas de hacer bailar a toda la raza de México, por lo mejor americana y de todo el mundo. De la misma gente que está a punto de sonar para siempre. Vamos a parar una cosa con unensemble del mundo. El mundo se ataca tan bien y no es igual con la realidad. Eres muy bien con mucha mucha más fuerza. Más fuerza y más fuerza. Porque el público nos ovasiona y exige el monstruo del tópico. El atapulto tropical Y que sabroso camina Así de medio lado Así de medio lado Rosa María Rosa María Rosa María Rosa Rosa Y los mechando Toda la que no tenga la vida Con ustedes los elementos Walter Torres Walter Torres Alfredo Luis Torres Luis Torres Albert Torres Soñé contigo, soñé contigo Pero hay que lindos soñar Gabriel Torres La socialidad que me dicen que es la fea Yo soy de maravilla, parece una franja fea Marvolo Andrade Con los César Mercado Aljandro Jiménez Buenas noches 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 Acapulco Tropical de Walter Torres Es un placer tocar esta madrugada para todos ustedes Vamos a checar ahí el acordeón Señora Alejandro Jiménez ¿Ya está el acordeón? Acapulco Tropical de Walter Torres Es un placer tocar esta madrugada para todos ustedes Vamos a checar ahí el acordeón Señora Alejandro Jiménez ¿Ya está el acordeón? Acapulco Tropical de Walter Torres Acapulco Tropical de Walter Torres ¿Ya está el acordeón? Acapulco Tropical de Walter Torres ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a fabricar el patinero! Están tocando esta noche por ustedes.